Tengo 17 años y soy gay. Salí del clóset a los 14 años. Y sí, sí, cuando eres niño es más difícil vivir y aceptarte sobre todo. Y yo le decía, es que dime qué te pasa, qué tienes, o sea, no te puedo ayudar porque tú no me dices qué tienes. Pero yo no sabía que el hecho de decirme, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar a que se te quite, a que se te resbala, a que se te cure, a que se te salga, ¿no? Así como si fuera un diablo. Claro que sí, yo lo he vivido, la discriminación, la homofobia, el rechazo en nuestra familia. No podemos tener muchas cosas que la gente normal puede, normal. Y cerrando la puerta, y lo primero que me dice es, escuche que empezó a gritar, ¿qué hace esta pinche gente en mi casa? Si no me dice toda la familia, pues menos en el pueblo. No queremos ser ni hermanas que nos juntamos a criar a nuestros hijos juntos, ni hermanos, ni primos, somos matrimonios, somos una pareja, ¿no? Algo que nunca había visto en mi vida. Todavía hay mucha gente que no comprende que somos gente normales y no enfermos mentales. Inclusive en tu familia muchas veces puedes sufrir discriminación por la forma en cómo te vistes, ¿no? No, pues tan solo lo que te gritan y todo eso, no, si está cabrón aguantar. Ya cuando tú te vistes, cuando ya transgredes visualmente. Con tu imagen de otras personas, pues, ¿qué te vas a esperar, no? Fue asesinado un activista muy importante de Querétaro, Octavio Acuña Rubio. Si es que luego juegan chueco, ¿no? Hay veces que juegan derecho, hay veces que juegan chueco. Y que hasta el momento el gobierno panista de Querétaro no ha hecho absolutamente nada. Pues, no te lo puedo decir así de plano, jefe. De las heridas fueron certeras, fueron directas a matar, no hay indicios de robo. Es que uno no les cumple y si les cumples o no les cumples, pues, te lo hacen de todos, ¿no? Fue asesinado luego de que puso una denuncia por homofobia y discriminación. A veces, cuando no tengo preservativo, tengo que hacerlo, pues, con una bolsa plástica. Tuve relaciones, hacía de todo. Ya se imaginan, hacía de todo, ¿no? Hacía de pasivo y activo y mientras tenía yo la plata en la mano, pues, no me importaba. Yo estaba postrado en mi cama, que no comía, no hacía nada, estaba perdón, caralos. Pero ya estaba con el virus en el cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!